Yo aparte de que surgí de aquí de León, mi vida futbolística en el fútbol base estuvo ligada a Loyola, que era donde estudiaba, y de ahí pasé en aquella época, pasé al cultural de León, que era en teoría un filial del primer equipo, pero que sin embargo estábamos los dos equipos jugando en la misma división, de aquella estábamos en tercera. Estaba la cultural deportiva leonesa y el cultural de León, que era al filial, pero también estaba en la misma división, había rollos de fichas y cosas de esas, pero al final no dejábamos de ser el equipo B de la cultural, entonces claro, de aquella época, porteros no había excesivamente muchos, y entonces pues fiché, la cultural me fichó. Fue una temporada, la verdad que muy buena, con gente que luego años posteriores coincidimos también en el primer equipo, y de ahí al final me tuve que marchar, surgió la mili que de aquella había en aquellos momentos, y me tocó Mallorca, y estuve dos años allí en el Mallorca. Deambulé por todos los sitios de España hasta que volví a recalar aquí en la cultural. Me vine a estudiar, a sacar el magisterio, aprovechando que mira, en la cultural coincidí con un entrenador, con Cachón Deriz, que de aquella lo tuve yo en el Valladolid, y son circunstancias y situaciones de la vida que, bueno, pides permiso a la cultural para ver si te puede dejar entrenar, y una semana después ya había fichado con la cultural. Y de ahí hasta 15 años después, o 16 temporadas después, pues ligado a la cultural toda la vida, bien como portero, o bien como entrenador de porteros, o de segundo entrenador. La vida te va poniendo a veces en situaciones que uno ni siquiera sabe que van a llegar. Sí, ha habido desde descensos hasta ascensos, entonces, aunque han sido hasta tercera división, que la verdad es que fueron situaciones y años difíciles, porque en aquella época, desde luego económicamente, las pasamos canutas. Hubo temporadas que yo creo que cerca de 5 o 6 meses sin cobrar, y yo reconozco que el grupo que había, yo creo que no faltamos a ningún entrenamiento durante todos esos meses que estuvimos sin cobrar. Yo creo que era el grupo, casi el 90 o 95% de la gente era de León, sabíamos de la situación, sabíamos cómo vivía el club, las necesidades que tenían, y yo creo que entre todos arrimamos el hombro, parte de directivos, los ayuntamientos, diputaciones, y los propios jugadores y entrenadores, y gracias a Dios se pudo salir de ahí, y casi de ahí llegar a lo que es hoy en día la cultural, que es un referente nacional. Desde luego los ascensos han sido maravillosos, jugar las fases de ascensos, yo creo que no sé si fueron 6 o 7 las que jugué, aunque los resultados fueron nefastos, ver a la ciudad volcada en afrontar, sobre todo yo creo que el primer playoff, que encima nos tocó el Barça B, nos tocó el Real Madrid, yo creo que aquello para León fue un boom, fue el ansias que hay de fútbol, que lo hay cuando surgen estas situaciones hoy en día, yo creo que ver a mi Libia antiguo lleno hasta la bandera, hacer un desplazamiento a jugar contra el Real Madrid, que encima fue en el Santiago Bernabéu, yo creo que se movilizaron 60 o 70 autocares, más la gente que fue de León a Valladolid, yo creo que eso fue una sensación de que León necesitaba fútbol, que quería fútbol y que le gusta el fútbol, luego se juega en playoff, la situación, pues la verdad cuando yo estaba no salió muy bien, pero son circunstancias que hay que pasar y que de todo se aprende. Seguramente ese partido en el que se movilizó, yo creo que más de medio León para ir a Santiago Bernabéu, llegar, meterte en un estadio de 90.000 personas y que a lo mejor habría, no sé si 7 o 8.000 personas de León, jugar en el Santiago Bernabéu, realizar un partido en la cultural, me acuerdo que empatamos a uno con un equipo, el Real Madrid, de los que 6 o 7 jugadores a la temporada siguiente estuvieron en el primer equipo, yo creo que es un momento muy majo y que yo creo que no se nos olvidará a todos los que estuvimos en esa plantilla. Independientemente de todos los que vemos por León, que muchos siguen ligados en la cultural, de alguna manera u otra, quizás tengo más compañeros o con los que quizás por estar fuera de León me trato más, ya pueda ser Arturi, que fue un argentino que estuvo aquí en la cultural y que luego fichó esta por Alicante, pues son gente que al llegar a León y quizás ser de fuera, hacer un poco de anfitrión de esa gente, o incluso Armindo, que fue otro brasileño que estuvo aquí, que seguimos en contacto, quizás esa gente que necesita ayuda por llegar por primera vez incluso a España, incluso aquí a León, pues bueno, siempre tienes un grato recuerdo de ellos y que ellos te lo ratifican, desde luego. Ya sabes que la cultural siempre está ligada en tercera división, segunda, y bueno, el poder disfrutar, primero de la liga normal y natural, de estar en los puestos que te daban cuando surgió esto de los play-offs, pues bueno, la gente yo creo que se enganchó al ver que podías estar entre los cuatro primeros, que te ibas a jugar un puesto de ascenso en segunda, como el que jugó la cultural y en el que ascendió, pues yo creo que eso incitaba a León, y vuelvo a repetir, yo creo que León es una capital que necesita desde un equipo y que debería de estar en una categoría superior y que de hecho se ha demostrado y que cuando se necesita siempre están ahí. Entonces es que es complicado, es complicado. Pero sí que es cierto que León, por el estadio, por todo, por el respaldo que ahora tiene por detrás, merece muchos más logros de los que está teniendo hasta el momento. Un paso natural, al final, yo creo, sinceramente, ya ni me acuerdo, yo creo que tendría 34 o 35 años y lo que más me gustó es que dejé de estar, de ser futbolista, de ser portero, encontrándome bien. No llegar a una situación en la que el cuerpo ya te dice, mire, hasta aquí ha llegado y ya no puede ni sacar de puerta porque no la saca ni del área. Entonces la situación de decir, no, si es que me encuentro bien, surgió un periodo o la temporada siguiente en el que Isidro, que hasta entonces era el entrenador de porteros, se marchó. Entonces, bueno, con Álvarez Tomé habló conmigo y tomamos esa decisión y la verdad es que yo encantado de poder disfrutar en unos momentos, hacía de entrenador de porteros y con otros entrenadores, pues también hacía entrenador de porteros y de segundo entrenador. Por supuesto, al final, yo salí de la cultural y fiché por el Valladolid, por el primer equipo y fueron cinco temporadas maravillosas de estar en segunda, poder disfrutar de lo que es la primera división y, como todo, pues se acaba, pero al final mi vida está en León, mi familia está aquí, yo retomé la situación y me volví por León. Bueno, sí que es cierto que en algún momento he hablado con el presidente, pero nunca ha surgido la oportunidad de poder ayudar a la cultural. Cada uno tiene sus caminos y cada uno tiene sus trabajos, pero yo siempre estoy aquí, 15 o 16 años ligado a la cultural, eso no se borra de un plumazo. Entonces, aunque uno esté fuera, aunque uno no participe, a lo mejor soy el forófo número uno de la cultural por todo eso que me ha dado y por lo que yo también he podido dar. Entonces, ver que, estar ahí arriba el año pasado, ver ese playoff en el que, por circunstancias de la vida, ya sabes, los penaltis marcan situaciones que a veces no son las justas, pues no se llegan a esos éxitos. Pero yo estoy convencido que este año, viendo la situación como está y con toda esta rareza que tenemos todos encima, esperemos que se vuelva un poquito a la normalidad y a donde debería de estar la cultural, donde estuvo un año que se hizo muy corto porque solo fue una temporada de disfrute y esperando a que vuelva otra vez a surgir eso otra vez. Es grandiosa. No solo dificultades económicas, sino dificultades incluso para ver dónde entrenábamos. Al final existía la Milibia, la Milibia era lo que era, se cuidaba lo que se podía cuidar, pero al final yo creo que hemos entrenado en todos los parques Calle León, desde la Candamia, desde San Francisco, desde Praos que había donde la lastra, entonces era un poco un compendio de todas esas cosas. Había un problema económico que se subsanaba, hay que reconocerlo, que al final los dirigentes, los presidentes, me acuerdo, Salvio, Barrio Luongo, pues al final luchaban lo indecible porque pudiésemos cobrar y jamás yo creo que a ningún jugador se le ha debido nunca nada. Pero si a eso le uno es encima que ibas a la Milibia y de repente pues tenemos que ir a entrenar al parque que había enfrente, al parque del CIDA, en todos los parques. Entonces ver ahora que tienes tu ciudad deportiva, ver ahora que tienes un estadio en el que ha jugado la selección española, pues es un orgullo y es la manera en la que la cultural irá hacia arriba. No sé si, hombre, mi forma de ser no es que sea muy espléndida, pero la verdad es que cuando entro al campo soy muy abierto y quizás tenía una manera de jugar o de ser portero muy diferente a lo mejor de lo que en aquella época era. Que a lo mejor los porteros estaban más metidos en la portería, no salían tanto y yo era todo lo contrario. Encima coincidí con entrenadores que les gustaba adelantar mucho la línea de la época de Saki y todo, de que estaba en la línea de entrada, entonces yo tenía que estar casi fuera del área, era un libre más. Y yo creo que llamó un poquito la atención de la gente y yo reconozco que todavía hoy en día, a lo mejor será porque antes tenía bigote y luego me lo quité y se rían más de mí, pero bueno, de vez en cuando sí que alguno me pregunta por el Amilibia, por el paso por Puente Castro también, que tuvimos ese periodo y bueno, se reconoce y se agradece desde luego. Gracias.